¿Qué quiere decir que tenemos un par de condiciones positivas de crecimiento en muchas áreas? Esto y con resultados positivos en muchas áreas, pero también tenemos un consumidor que podemos potenciar aún más para que sea un elemento que dinamice aún más ese crecimiento y no solo que dependa de los incrementos de inversión extranjera o de los megaproyectos como el canal, sino que también la gente sea con su megaproyecto para crecer la economía del país, porque la gente confía y la gente está dispuesta a participar. ¿Qué le habíamos visto? ¿Qué es importante? La consistencia. Cuando empezamos a ver esto en la administración anterior, que también estuvimos con esa administración que se tenía con la contraloría y hubo intercambio y colaboración, había momentos claros como cuando se hizo el referéndum del canal, un pico, la gente confió, la gente votó por la ampliación, la gente creía que eso iba a generar confianza. Había cosas muy claras que generaron incrementos, pero luego había momentos donde había bajas, donde había bajas de la confianza, producto de cosas que ocurrían y que tal vez el consumidor no estaba alineado con lo que estaba viendo la política fiscal o la política económica del país en esas situaciones. que hemos visto desde la campaña electoral de las últimas elecciones, que desde las primarias, cuando se comienza a definir más o menos cuáles son las caras que van a estar en la balestra, la confianza comienza, como era de esperar y pasa en todos los países, a aumentar porque en la situación viene un cambio. Pero esa confianza se ha mantenido. No hemos visto el bajón, que es un en Costa Rica, que es un en Guatemala, que es un en Salvador, que subía y creo que comenzaba a bajar y se neutraliza, sino que aquí se va manteniendo. No necesariamente esto refleja o va en línea directamente mes a mes con los niveles de voluntariedad del gobierno o no, pero lo que sí va en línea es con el crecimiento económico que el país ha visto en muchas áreas a través de este tiempo. Y esa es una conclusión que podemos nosotros también arrancar de esta información, que si el consumidor confía y está viviendo las experiencias del gobierno económico, va a ir haciendo esas caras más sólidas, más robustas, más consistentes y si se acompaña con una administración de la información del Estado o de la gestión del Estado, que le dé a él, si damos una validación de que el camino no esté correcto en la parte del país, esto va a tener una confianza que sea sostenida. Y cuando vemos los resultados más recientes, una de las áreas que más está creciendo es la del consumo local. Y empujada por el consumo local y por los turistas. Eso quiere decir que ese consumidor no solamente está diciendo, sí, yo creo que hay confianza y si la economía está bien, esa gente está yendo a la caja registradora con su dólar, está poniendo su dinero donde está su boca, como dicen lo mismo. Y por eso estamos viendo el crecimiento que hay en la parte del consumo sostenido, a pesar del crecimiento en el tema de los precios, que podría, por supuesto, retraer ese incremento en ese consumo. Y, paralelo a él, estamos viendo el crecimiento de las grandes cadenas de retail en Marmán. ¿Cuántas tiendas había un tiempo atrás de Vicente? ¿Cuántas arrochas habían? ¿Cuántos novios? ¿Cuántos coches? Entonces, el nivel de consumo y no es construcción solamente, es también personal care, alimentos, supermercados. Y ese consumidor de ahí es el barameño, es ese barameño que confía. Y lo que estamos viendo es que tenemos una economía local con un player, con un jugador, con el equipo local que es el consumidor nuestro, que también está apostando así como lo está haciendo el inversor extranjero, como lo hace el Estado o el megaproyecto, estamos en un buen momento, ya que nos encontramos en una página para hacer crecer la economía. Y eso es algo que debemos transmitir de lo que este indicador debe reflejar. Y, obviamente, si comenzamos a ver que baja y que la gente comience a decir, ya no confío tanto, estoy preocupado, podemos entonces esperar que también que eso vaya en crecimiento. Y podría haber entonces para la industria y para los empresarios una preocupación a tomar en cuenta. Cuando amarramos esto, con la encuesta que también hace la Cámara a los empresarios, y vemos la confianza de los empresarios, porque también hay un índice empresarial de confianza, vemos que también compagina. El empresario local, sobre todo, a quien invierte en traer inventarios, en abrir sucursales, en distribución local, está diciendo que voy a invertir, voy a traer este año más juguetes o voy a traer más mercadería, porque en efecto pienso que voy a tener un crecimiento mayor producto de lo que he vivido en estos últimos periodos. Entonces, ese era el ejercicio por lo cual estábamos poniendo acá para poder amarrar una cosa que es percepción, pero en la economía la percepción se traduce en la realidad porque es la que delimita el nivel de participación de la construcción que tiene dentro del torno comercial. Gracias. Y eso es definitivo, y este es un indicador que hacemos con marcas de cruz, lo sacamos mes a mes y lo ustedes pueden revisar para ver ese presente. Quiero hablar de algunos sectores, vamos a hablarlo rapidito. Bien, estas son las cifras, todos fuentes de Contraloría, Contraloría es nuestro aliado estratégico muy importante. Nosotros confiamos en Contraloría, trabajando con ellos en muchas cosas. Estas son las cifras del semestre de los ingresos, ventas, del comercio al por mayor. Está creciendo a nivel del 22,6% este año 2010. Y el comercio al por menor, un crecimiento un poco menor, 9,4%, casi 10% el crecimiento. Pero no solamente es un tema de ingresos y ventas a nivel del comercio, es que el personal empleado está creciendo en el comercio al por mayor, casi al 3%, y al por menor, al 14,2%. O sea, el sector comercial está liderando una cantidad de empleo importante. No solamente se está vendiendo lo que se llamaba domingo. Los consumidores panameños, más probablemente los extranjeros que llegan a nuestro país, están apostando a comprar. Y es por ello que nuestros miembros de la Cámara están abriendo nuevas tiendas en nuevos lugares. Y aquí lo vemos con las cifras. Dino que también estamos generando empleo en bien costantes. Y el sector comercial es de los sectores en más generación de empleo a nivel nacional que existe. Pero veamos aquí otras cifras de consumo. El ITBMS de ventas tiene un crecimiento de 20% para el primer semestre. La venta de gasolina, 5,1%. La diésel, 22,4%. El consumo de electricidad, 11%. Las ventas de automóviles crecieron en el primer semestre, 12%. Hay un impacto, como ustedes saben, a partir del primero de julio, y se aplicaba el ITBMS de 5 a 7. Y hay una variación en el ejercicio de impuestos en autos. Ya el auto no se graba sobre impuestos en formación, sino sobre ITBMS y selectivo de consumo. Y eso provocó, obviamente, estimulado por muchos de nuestros miembros, que hicieron promoción diciéndole a la gente, compra antes de la subida del impuesto. Y eso provocó una mejora en el primer semestre, donde recordamos el año pasado y el anterior, la venta de automóviles ha caído de una manera importante este año, por lo menos en el primer semestre, una recuperación del 12%. Bueno, aquí estas cifras un poquito complicadas, ya ven las hablamos de los informes de la superintendencia de Banco. Pero realmente lo que nos muestra, este es un resumen de saldos de los créditos en bancas privadas, en bancas extranjeras privadas y en bancas panameñas, es que realmente a este semestre, al semestre de julio de 2010, en cada uno de estos sectores de la banca hay crecimiento e engrosado de los créditos locales. En 2009 fue complicado, la banca, recuerden que la banca resintió la crisis internacional, la banca hizo sus ajustes a los primeros meses del 2009, pero lo que estamos observando en el 2010 es que la banca ha retomado con fuerza y está incrementando su saldo de crédito. Lo vemos también aquí a nivel de lo que es al consumo, los niveles de préstamos personales, 3.600 millones se mantienen, en el caso de tarjetas también 770 millones en el último trimestre del año 2010, en automóviles, fíjense, de 580 a 607 millones en saldos, es un poco el efecto de que la banca está atriando. Yo siempre le digo a la gente, que cuando hago una evaluación de cualquier país, lo primero que yo examino es el sistema financiero, porque el sistema financiero es el que le presta a las empresas y que le presta a los individuos. Entonces el sistema financiero tiene problemas, la economía en general va a tener problemas, nuestro sistema financiero está prestando y está creciendo y está nuevamente estipulando la economía, y eso es importante para nuestro crecimiento. Lo vemos en las importaciones, miren los niveles de importaciones a julio, ya de todo esto hasta julio, un crecimiento de 20,4% en total, en los bienes de consumo casi 30%, se aumenta, en bienes de intermedio 14% y en bienes de capital 11,8%, o sea, se está apostando el país, los empresarios nacionales e internacionales ven en Panamá una oportunidad, hay crecimiento económico. Aquí está en los bienes de capital, fíjense que para darle a la agricultura 28%, para construcción en otro sector más, 18%, en equipo de transporte 5,5% y otros 10%, o sea, mantiene el ritmo importante de crecimiento de los niveles de exportación, en este caso de bienes de capital. Otro sector, turismo, turismo muy relevante para nuestra economía, está impactando de una manera, en atracción de inversión, impactando en muchos sectores, miren lo que está pasando a nivel de la entrada, que va a salir en el 12%, el del visitante del 10%, los gastos de los turistas, con un incremento de 15%, y porcentaje de ocupación, con incrementos de 14%, a nivel promedio de 66%. Muchos países, estas cifras, ahora, están llegando a niveles del 50%, con mucho esfuerzo, y nosotros estamos más subiendo, niveles importantes, en el sector, y todos los esfuerzos que tienen en la Cámara, como COPA, toda la ampliación del aeropuerto, de los proyectos, que es en ecologística, que nosotros tuvimos, ustedes saben, que pueden venir en ecologística, y que es construir, centro de ecologística, había varios proyectos, y yo estaba asombrado, la cantidad de proyectos, que hay para el área, del aeropuerto internacional de Tocuco, más el proyecto, el proyecto de la misma ampliación, del aeropuerto, que la tuvimos en, tuvimos una sesión, con el director, de la autoridad del turismo, que nos explicó, y muchas otras cosas, que es la ampliación del aeropuerto, el desarrollo que se está dando, cerca del aeropuerto, y yo le sumo eso, todos los proyectos habitacionales, en Costa del Este, en Costa Sur, y para arriba, eso está generando, señores, una actividad económica potente, y consumidores nuevos, que empiezan a vivir en esa área, es alto un riesgo, que antes no existía, eso está provocando, un cambio en la dirección, eso es como lo que está pasando, por ejemplo, hacia el área, de Arreján, el puente centenario, hemos visto, por ejemplo, ustedes lo han visto, al gobierno eliminar, la denominada, autopista, Panamá, la autopista, cuando se incluyeron eso, ¿cuál es el efecto? El efecto es que, los terrenos, pueden hacer mayor conexión, a esa carretera normal, primero, es una autopista, y eso está provocando, miren, el desarrollo, de un mall, que es el grupo, del mismo, algo, que son propuestas, es una inversión importante, en los proyectos de construcción, que hay, y realmente, si ustedes se pueden saber, yo veo el fenómeno, ese fenómeno, hacia el centenario, y después el centenario, de Arreján, como el mismo fenómeno, de San Francisco, cuando se elimina, el aeropuerto, que se tenía, ahora que está en multiplaza, cuando se elimina, ese aeropuerto, entonces se cambia, y se puede hacer construcciones, que usted tiene un pedro, que nos puede hablar de eso, y empezamos a ver, edificios, en la área de San Francisco, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero eso es una realidad, lo mismo está pasando, en esa área, a Fuentes de Terabio, hacia Arreján, ahí hay una transformación, relevante, que muchos sectores, están estudiando, para ver, las nuevas piernas, o los nuevos negocios, que se deben desarrollar. Arreján, 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 材,